Un caminito que no había visto jamás Y se ve aquí el respaldo Bueno, tengo aquí mi respaldo El ¿Ecoparque? Buenos días El ecoparque, no sé la verdad si es aquí Pero se ve muy padre Y vamos a ver Nunca había venido por aquí La verdad no sé qué tal esté No sé qué tan seguro sea por aquí Está abandonado Completamente Pues solo se oí una vez Así que ¿Por qué no? Aquí debe haber toda clase de animales Y De todo ¡Wow! ¿Qué se ve el ecoparque? ¿Cómo se ve eso? Pararé la grabación porque Obviamente tengo que tomar fotos de esto Y regresamos Hola amigos Estamos de vuelta Ya tomé unas fotos Así que Tal vez es tiempo de que Volvamos pero Quiero subir Nada más para Sentirme Intrépido Una vez al día Está bastante selvaje esto Pero vale muchísimo la pena Se ha movido algo ahí No sé si sea legal subir aquí La verdad no tengo idea Y ya yo digo que mejor será Bajar de nuevo Porque ya estamos Algo arriba Tengo que esperar Aproximadamente 10 minutos más Para poder Ingresar Al Gran ecoparque Uy uy Tengo que tener mucho equilibrio aquí Lo bueno es que estas piedras están bien colocadas Porque si no yo hubiera Partido de la Toda la maceta Uy Esa no estaba bien colocada Saben que es lo malo de Estar por aquí De que si Muero Nadie sabrá que estoy aquí Podemos ser felices Hemos cumplido una meta más en la vida Les doy una disculpa Porque Traje micro Pero al parecer no está funcionando No sé qué le pasa a Marcel No quiere grabar Así que Va el micro Vamos a lo que sigue Hay una cruz O sea que alguien murió ahí Espero no hacer el próximo No yo se tengo cuidado Aquí se siente como Vamos de mi mundo Bueno voy a tomar algunas fotillos Y ahora regreso ¿Va? No abren el parque hasta las 10 Yo pensé que la abrían a las 9 Apenas son 9.10 Así que Voy a tener que ir a otro lugar Para Amortiguar un poco el tiempo Y tal vez desayunar un poco Son las 9.10 Y regresamos en un momento Esperemos que ya con el parque abierto O en otro lugar ¿Va? Caminando por ahí Adivinen quién me he encontrado Pues nada más Nada menos que La monumental plaza de toros La Concordia De Orizaba Este lugar Recuerdo venir Haber venido un par de veces Está muy padre No sé si me dejen entrar rapidísimo No pienso grabar aquí Pero Nada más un poquitillo Creo que no me dejan entrar Pero Yolo Eso que soy yo Fue un pájaro carpintero Tratando de Romper metal No sé por qué Pero Está un poquito loco Y Bueno es una pequeña Parada que hice antes de Nuestro Próximo destino Que creo que ya sé Qué será Tengo un lugar Al que he querido ir Que no he podido Por diversas circunstancias Pero esta vez tal vez Si pueda Y Espero que esté abierto Y Espero nos veamos por allá Hola amigos Ya estamos de vuelta Ya encontré Nuestro próximo destino Bueno de hecho Ya estamos en él Es el panteón Juan de la Luz Enríquez Es el panteón municipal De la ciudad de Orizaba El único Civil De hecho Aquí vamos a visitar Dos puntos Uno de ellos está aquí Enfrente de mí Ya hemos llegado Este se llama Piedra del gigante Esta piedra Es un tanto extraña Se dice que Es más antigua Que el panteón Incluso que De la ciudad misma Como ven Se puede ver Está gigantesima Gigantísima Gigantesca Es un monolito Fue expulsado Por el pico de Orizaba Monolito de Orizaba Dice que mide 6 por 8 Por 1 metro Y que pesa Aproximadamente Entre 55 y 60 toneladas Y la figura principal Es un personaje De 5 metros de altura Que yace derribado Con el rostro Descarnado Cuero cabelludo Desprendido El vientre abierto Con los intestinos De fuera Los brazos En forma de cruz Y una hendidura Que a manera De media luz Cruza su pecho No reconozco Ninguna de las figuras Más que Un conejo O no sé Que sea Es muy grande Y aparte El que tenga Un tallado encima La hace Un buen atractivo En la ciudad Y pues bueno Vamos al siguiente Al siguiente destino Pues ya estamos De regreso En nuestro siguiente punto Es La niña del ángel Que está aquí En frente de mí Es de Ana María Dolores Segura Y Cuoto Couto Esta niña Falleció al parecer A los dos años de edad Sus padres radicaban En la ciudad de México Eran ingleses Me parece Y La niña falleció aquí Como en ese entonces No podían trasladar Cuerpos Decidieron enterrarla aquí Y mandaron hacer Esta estatua A un Artista Italiano Ella falleció El 6 de julio De 1908 Y desde entonces Está Esta representación Tan Tan padre aquí Se dice O cuenta la leyenda Que El ángel Mueve sus alas Para cubrirla del sol Para que El sol no la dañe Y que el ángel La cuida Día y noche Orizaba está lleno De historia De cultura De lugares bonitos Y pues bueno Ya son las 10 Casi 10 10 de la mañana Yo me imagino Que ya debieron Haber abierto El ecoparque Así que Que les parece Si vamos para allá Ya estamos en la entrada De El ecoparque Estamos aquí Frente a Cocotén O Cocotén Es un calor Impresionante Aquí tenemos Al velociraptor Dice Dos metros de largo Y 1.5 De alto Como por acá Carnívoro Y pesaba Entre 50 Y 60 Kilogramos Wow Tenemos Un pterodáctilo Y un branquiosauro Tenemos una flor Que Dice que se llama Caparazón de tortuga Su tallo Almacena comida Y agua Para la planta Para que se utilizara En tiempo de sequías Una planta muy inteligente Y ahora si Empezamos La zona jurásica No robe huevos De dinosaurio Evite situaciones peligrosas No alimenta Los dinosaurios Evite convertirse En su alimento Y no se suba A los dinosaurios Son precauciones Inteligentes Tenemos Al mammutus Primigenius Mammut Pesaba entre 4 Y 6 toneladas Y otro dato curioso Dicen los científicos Que creen que es posible Clonar a un mammut Esto de hecho Ya lo había leído Habían encontrado Un mammut Me parece que en África En Lo volteé a ver Y me dio cosa Uy que están muy grandes Y me da cosa a pasar Pero que ya sé que Ya sé que no son reales Pero sí Se ven No inventes Tyrannosaurus Rex 12.3 metros de largo 4 metros de alto Pesaba entre 6 y 8 toneladas Lo mismo que el mammut Y se dice que Se cree que poseían Plumas Que cubría todo su cuerpo Podría ser antecedente De los reptiles Y de las aves Estrutriomimus Estrutriomimus 4 de largo Ok Y 2 de alto Ok Aproximadamente 150 kilos Era omnívoro Y podía correr A más de 50 kilómetros Para escapar de esos depredadores Está perfecto Me siento como un Jurassic Park No sé si se pueda agarrar Pero Intentaré Tengo una imaginación impresionante No sé por qué Siento que se van a mover Estegosaurus 9 metros de largo 3.7 de alto Pesaba entre 6 y 8 toneladas Herbívoro Y a pesar de su fiel aspecto Era un apacible Dinosaurio Y aquí tenemos Un Triceratops Medía 10 metros de largo Y 3 de alto Pesaba entre 6 y 7 toneladas Era un herbívoro Y Curiosamente Diste Constantemente Disputaba batallas Contra los T-Rex Logrando vencerlos Wow Aquí tenemos una Genial Vamos a ver Ay que no cierra Aquí dentro Podemos ver Nuestro cochecito Tiene De todo No funciona Pero tiene de todo Que cool no Está muy cool Pero Es momento De movernos Y wow Wow Aquí tenemos A un Espinosaurus El Rey Que sale En Jurassic Park 3 Si no me equivoco Medía 18 de largo Y 8 de alto O sea Muchísimo más grande Que el T-Rex Era carnívoro Y decía Que sus espinas Eran extensiones vertebrales Y crecian hasta 1.65 De altura Cada una No inventes Casi mi altura O sea Una espina Como por acá Wow Aquí tenemos un Avión que acaba De estrellarse Y voy a entrar Wow Imagínense que se encuentran En esa situación Se encuentran En una En una isla jurásica Sin nada Radio Su radio Se la acaba de comer Un T-Rex Perfecto Su computadora Ya no sirve Que tal Esto Esta muy Loco No Que tal Se ve Todo eso Esta Muy Chido Uy Jaja Pero da Kilo De 1 A 1.3 Metros De punta A punta De sus alas Pesaba Entre 3 Y 4 Kilos Era carnívoro Y una curiosidad Aquí dice Que estos fueron Los primeros En colgarse De boca abajo Para dormir Como actualmente Lo hacen los Murciélagos Eso no sé Que son Banquitas O algo así No son muy cómodas Pero están las sombras Así que Le doy un 8 A cada Vaquita Nosotros Hace rato Estábamos A esa altura A esa Yo creo que Estábamos A esa altura ¿Qué es eso? Que onda que Honorizaba Hacen cosas Muy muy buenas La neta Oritado Está muy chido La plaza de toros Que pasamos Hace rato Voy a tomar Un poco de fotografías Y regresamos En un instante Va Vengo caminando Y me encuentro Aquí Con Un cristo Que Se mueve O algo así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Y pues bueno amigos Así De esta manera Hemos llegado Al fin de esta Aventura La aventura De día de hoy Muchas gracias Por haber visto el video Ya sabes Si no te has suscrito Te dejaré La de la suscripción Por aquí O Por acá O por acá Por acá Por acá Depende Cómo queda este video Porque la verdad No tengo pantalla Para esta cámara Y pues Nada Nos vemos Hasta la siguiente Va Ya la de la